¿Qué es la integración humana? Bueno, para mí es muy importante la integración porque sin ella no podemos sentirnos humanos, no podemos ser parte de una humanidad. Bueno, la verdad que la integración humana es tan importante partiendo de la familia, porque muchas veces podemos estar juntos pero no unidos, y en este seminario hemos aprendido a estar unidos, a veces en la misma casa podemos estar bajo el mismo techo pero no estamos unidos. La integración humana es muy importante porque nosotros tenemos que relacionarnos con los demás, tenemos que saber que no todos piensan igual que nosotros, tenemos culturas distintas, tenemos que saber manejar a las personas que se rodean con nosotros para así generar como que más conocimientos y aprender de ellos. La integración humana, si no me relaciono, si no tengo esa comunicación con las personas, simplemente no voy a poder conectarme, no voy a poder ser quien debo ser, quien tengo que ser para poder generar mucho más empatía, generar mucho más en este caso lo que le llamamos el vínculo. Bueno, a mí me gustó mucho el tema de entender el círculo de poder, los anclajes, porque con esas técnicas nosotros podemos anclar nuestra mente a estados positivos, también romper estados. Son muchas técnicas que me gustaron, pero a mí en particular me gustaron más las de anclaje y el círculo de poder. Bueno, hay tantas herramientas, lo increíble es que tú puedes tomar de todas las que te puedan servir y la que me ayudó a mí mucho fue el círculo de poder, ¿no? En el que puedas entrar ahí en ese círculo de poder y te puedas empoderar, toda esta situación es magnífica. Pude ser un anclaje incluso, que ya lo estoy viviendo, me gusta mucho. El tema también de las metapreguntas, eso fue espectacular. Eso me expande en la mente a un nivel espectacular. El mejor aprendizaje que me dejó es el que tengo que ponerme en el puesto de la otra persona. No pensar que todo lo que yo digo o lo que yo hago está correcto. Claro, imagínate que cuando entramos acá no nos conocemos a nadie, no nos conocemos entre nosotros, pero imagínate que en cuestión de minutos se forma una magia que todos somos como una familia. Eso es lo impactante, lo increíble de estar acá. Sí, efectivamente, Fran es un gran comunicador, es una persona que sabe hacer excelentemente su trabajo, conectó con todos nosotros. Él pone el 100% de su esfuerzo en cada una de sus charlas. Esta ya es la segunda ocasión que estoy en esta academia tomando algún tipo de entrenamiento, así que efectivamente él sabe hacer lo que hace. Si todos aprenderíamos, cuando diéramos un pequeño tiempo de aprender estas herramientas, cada día seremos mejor que ayer. No somos perfectos, nadie lo es, pero sí podemos ser cada día mejor que ayer. Es un maestro, es un trainer espectacular, es un coaching único. No lo conocía antes, veía videos de él, no busqué a Fran Palomeque porque era el comunicador, era el animador. Identifiqué cosas que había visto en otros entrenadores que no las tenía. O sea, él las tiene, ellos no las tienen. Y era algo que te crea familiaridad. Tengo que también ponérmelo en el cuerpo de la otra persona para ver lo que él siente en realidad y qué está mal de mí y poderlo corregir. Pero no pensé que todo lo que aprendí aquí me podría llevar a buscar soluciones en mi hogar. Me di cuenta, estando en el curso, que cometía errores inconscientemente y estaba afectando a los míos. Sí, muchísimo. La verdad, yo tenía ese miedo de involucrarme mucho a las personas. O sea, primero esperaba, me daba mi tiempo y ahí sí compartía con los demás. Pero ahora sí me hace mucho más fácil poder comunicarme, expresarme y decir lo que siento o lo que quiero. Sí, sí lo recomiendo porque todo ser humano tiene un cerebro en el cual tiene que entrenar para poder empoderar su vida y salir adelante.